El cuerpo de un hombre con múltiples heridas de bala fue localizado en la colonia El Vergel en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Fue alrededor de las 7.05 horas en el cruce de Calle Olivo y Laurel que los policías municipales recibieron la denuncia. Tras arribar a la unidad, los uniformados localizaron el cuerpo sobre la vía pública. Posteriormente, el apoyo de paramédicos afirmó el deceso del sujeto. Para concluir, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses recabaron indicios y levantaron el cadáver para llevar a la autopsia de la ley correspondiente.